Satisfecho porque se dio en el marco de la normalidad, del respeto. Son cerca de 70 personas en representación de sindicatos, movimientos u organizaciones que se han expresado. Que un poco ese era el objetivo planteado por la Comisión, por los legisladores, en virtud de este trabajo que viene llevando adelante a la Comisión, que se inició hace un tiempo ya recibiendo a la Cámara de Comercio, quien también manifestaba su posición respecto al proyecto de ley. Entendíamos que era necesario brindar también a otros sectores la posibilidad de marcar su parecer, su opinión respecto al proyecto, lo hemos generado al debate, lo hemos generado al ámbito. Y creo que más allá de las posiciones personales que pueda tener cada uno, se ha desarrollado con total normalidad, por cuatro horas todos pudieron exponer, sin límite de tiempo, más allá de que han sido respetuosos de sus compañeros, en el tiempo del uso de la palabra, posibilitando que todos hablen. Todos han hablado y bueno, la verdad que satisfecho con la jornada. Seguimos nosotros trabajando en ese sentido para escuchar las opiniones. Sabemos de que hay un cierto sector del periodismo también que quiere hacer saber su parecer, su opinión respecto al proyecto de ley y en ese sentido seguramente vamos en estos días a invitarlos para que también puedan acercarnos su opinión respecto al proyecto. Tiene que ver con cuáles son los criterios mínimos de intervención de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas, ¿no es cierto? Esto es, los pasos que debe seguir el Estado, las fuerzas de seguridad, en cuanto a una manifestación pública y que lleva adelante o consigo un corte de calle o de ruta. Esto es la etapa de mediación, del diálogo, después invitar a, más allá de escuchar y hacer frente o no al reclamo social, invitar a que cese con la conducta delictiva que tiene que ver con el corte de la calle o de la ruta, para luego, bueno, llegar a la última instancia donde ya si no hay acuerdo en cuanto a liberar la calzada, liberar la ruta, ya cursar la denuncia correspondiente y el anoticiamiento al Poder Judicial para que se proceda al desalojo de la calzada o de la ruta mediante la intervención de la... En principio nosotros queremos terminar esta ronda de consultas, en segundo lugar, uno hoy por hoy no puede avizorar ni adelantar una fecha estimativa respecto al abordaje o llevar al recinto el debate, en razón a que, como te dije, estamos escuchando a la gente, hay sí posiciones de algunos legisladores que ya la tienen tomada, eso yo no te lo voy a negar, pero tampoco existe hoy un pronunciamiento de los distintos bloques políticos mayoritarios a los efectos de despachar en uno u otro sentido el proyecto para que luego, por supuesto, sea llevado al recinto a la sesión de los días miércoles. Hoy todavía no tenemos una fecha establecida que diga, bueno, vamos a tratarlo en una semana, diez días, un mes, no tenemos, por lo cual uno no quiere decir lo que no es y faltará la verdad diciendo, bueno, tal fecha es la que...